¿Cómo está querida amiga, amigo? Este es ya nuestro tercer encuentro en cuentos, historias y santerio. Para hoy he preparado algo que estoy seguro que a usted le va a gustar mucho. Es del poeta nicaragüense Rubén Darío, quien escribió un poema a mi gusto maravilloso que se titula El Retorno de Cristo. Se han sabido presagios y prodigios se han visto. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el señor imperial meditabundo sufre con la angustia del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra En un pozo de sombras La humanidad se enciera Con los rudos colosos Del odio y la guerra Oh Señor Jesucristo ¿Por qué tardas? ¿Y qué esperas? Para hacer brillar al sol Tus divinas banderas Surge de pronto Y vierte la esencia de vida Sobre tanta alma loca Triste y empedernida Que amante de tinieblas Que amante de tinieblas Tu dulce aurora unida Ven a traer la gloria de ti mismo Ven con temblor de estrellas Y horror de cataclismo Ven a traer la paz y el amor Sobre la misma Este notable poema de Rubén Darío El retorno de Cristo Es para reflexionar profundamente ¿Usted cree que ya volvió Cristo? Particularmente creo que sí Que ya volvió Pero es una investigación Que debe realizar cada ser humano En una búsqueda independiente de la verdad Porque hoy Ya no es necesario La intervención de terceras personas En su vida religiosa Usted sabe leer, sabe escribir Por lo tanto está capacitado Para buscar la verdad En forma independiente Y no depender de la opinión De los así llamados teólogos Este es el día en que cada ser humano Debe ver con sus propios ojos Oír con sus propios oídos Y entender con su propio entendimiento Y no con el de otra persona Persona Por muy dota Que esa persona sea Usted es el responsable De su propia vida Y no podemos hipotecar Nuestra vida espiritual A otras personas Que no sea uno mismo Le mando un abrazo muy grande Gracias por ver el video Gracias.